Casi toda mi vida he hecho tamales. Entonces le digo que la masa se pone y se hace y se le echa su manteca, su unto. Esa es la zorrapita del marranito. Entonces ese se revuelve, se le echa su sal, su epazote. Si es de res y si es de cambray, se le echan el jugo de la carne. La carne se pica, aceitunas, pasitas, alcaparras, almendras, nueces, todo eso lleva mi tamalito de cambray. Y lo revuelvo. Cuando ya lo herví, ya lo piqué, ya todo, ya lo preparé, se cose. Y ya que se coció, ya está la masa preparada. Ya con todo, con su mantequita, con su unto, con su sal. Ya está la mantequita, entonces le echo el jugo de la carne a la masa. Y lo vuelvo a revolver, lo vuelvo a revolver. Ya después me pongo a elaborar los tamales. Mi vida ha sido de trabajo, de puro trabajar. Así levanté a mis hijos en medio de los tamales, el atole, el arroz, todo ese. Años tengo de estar, tengo 54 años de estar en el mercado, vendiendo, vendiendo, mija. Ahorita tengo 76 años y todavía sigo haciendo. dos, cada uno de los y que las que estániviando, vendiendo, vendiendo, vendiendo. No me gusta. Ya, ya. ¿Z Tableя, recompensas máscompáte que el dejo une madre porque la la reconozca, vendiendo, 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 vendiendo. Gracias por ver el video.